Reforma, Chis, guión un conflicto entre uniones de taxistas que operan en el municipio de Reforma, Chiapas, y que pelean las concesiones, dejó como saldo cuatro unidades calcinadas y una destruida. Generando un ambiente de temor entre los pobladores de esta localidad, debido al grado de violencia en que se desarrolló el encuentro donde incluso salieron a relucir detonaciones por armas de fuego reportan cuatro lesionados. Se trató de una guerra de territorio entre la Unión en Santuario, perteneciente a la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, SIOAC, y Lavasolo, adherida a la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, UNTA. A decir de los testigos oculares, los hechos se dieron a eso de las siete horas cuando cuatro unidades fueron estacionadas en la entrada al municipio de Reforma por grupos de encapuchados a bordo de unidades de taxis de esa localidad y municipios vecinos como Juárez, Tapachula y Pichucalco. Momentos después, relataron, los agresores rociaron las unidades con combustible, sin embargo, solo cuatro de las cinco encendieron en llamas, por lo que una fue destruida a batazos. Para evitar ser identificados, los encapuchados dispararon hacia una de las cámaras de seguridad instaladas en la zona. El subsecretario de gobierno en la zona norte del estado, Mateo Moreno, informó que la riña ocurrió tras un accidente de tránsito entre dos taxis de las organizaciones de las dos agrupaciones, que dejó cuatro heridos, los cuales son atenidos en el Hospital de la Cuidad, y su estado de salud se reporta como estable. Tras el incidente, los transportistas comenzaron a discutir y después de varios minutos procedieron a enfrentarse, lo que ocasionó que fuera suspendido el servicio de taxis en el municipio aledaño al estado de Tabasco. La Secretaría de Transporte del Estado inició un diálogo con los transportistas para solucionar la disputa de rutas que tienen ambos grupos. ¡Suscríbete al canal!